El titular de la nota fue cambiado horas después de que fuera publicada. Tomada de Twitter el diario sensacionalista inglés The Sun, que se caracteriza por ser uno de los medios más provocadores de ese país, volvió a redactar un artículo en contra de Colombia. Esta vez la víctima fue James Rodríguez, en una nota titulada, Yaya James, Bayern Múnich, cerca de cerrar contrato permanente con James Rodríguez después de un año de préstamo, en la que se hace una burla al tartamudeo del jugador colombiano. Lea aquí, la irónica disculpa del diario The Sun por su ofensiva portada hacia Colombia. El artículo que fue escrito por el periodista Tom Rodrí cuenta que el conjunto bávaro estaría cerca de llegar a un acuerdo con el representante del jugador Jorge Méndez para hacer uso de la cláusula de compra que firmó el equipo alemán con el Real Madrid y así quedarse con los servicios del cucuteño. Sin embargo, horas después de que fuera publicada la noticia, el titular fue cambiado y se le quitó el Yaya del original. Más allá de eso, diferentes medios alemanes han asegurado en las últimas horas que el acuerdo entre James y Bayern sí se daría y que el colombiano pasaría a firmar un contrato con el club bávaro hasta 2022. Aunque nada de eso es aún oficial. Esta no es la primera vez que The Sun publica titulares polémicos en contra de Colombia. Previo al duelo ante la selección de Inglaterra, por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, el periódico emitió una portada que tenía un título que decía «Gchukain», cuya pronunciación del titular es muy similar a la de «Cocaine», «Cocaína» en inglés». Lea también, embajador colombiano en Reino Unido se mostró triste por polémica portada de The Sun. Luego de esa portada, el medio pidió disculpas de forma irónica. Escribió que dicho titular era «injusto con el pueblo colombiano», pero que «los colombianos deberían sentirse mucho más mucho más avergonzados por la manera en que su equipo nacional de fútbol jugó», haciendo referencia al encuentro en el que el equipo dirigido por Gareth Southgate superó a la selección colombina, por la definición desde el cobro desde el punto penalti. Le puede interesar, y el fútbol y el periodismo, The Sun, que vende alrededor de 1,5 millones de ejemplares al día, es caracterizado por ser un diario sensacionalista y amarillista. Punto. No es la primera vez que entran en polémica, hace algunos meses el mismo medio acusó al delantero peruano Paolo Guerrero de ser un drogadicto.